¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por estar en una emisión más de G.O. News. Gracias por darle like antes de que inicie el video, suscríbete y déjame un mensaje en la caja de comentarios para poderte mandar saludos hasta el próximo video. ¡Iniciamos! Jacqueline Bracamontes no se arrepiente de difundir su relación con William Levy. Causa su divorcio. La ex actriz Jacqueline Bracamontes está en el ojo de la polémica debido a que sus fuertes declaraciones fueron parte de la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Es importante decir que el actor cubano ha negado serle infiel a su ex esposa a pesar de la confesión de Bracamontes en su libro La Pasarela de mi Vida. Jacqueline dijo que no se arrepiente de sus declaraciones. Todo lo que dije está en el libro y soy tranquila con lo que fui y con lo que soy. Las vivencias que me han tocado vivir me han hecho la mujer que soy, indicó a medios de comunicación. En el libro también aseguró que la ex esposa de William Levy se embarazó para retenerlo. Mamá de Nodal asegura que Izquera no logró apagar su voz. Fue mediante su cuenta de Instagram que Cristi Nodal felicitó a su hijo por ganar dos categorías en los premios No Nuestro. Esto en Artista Regional del Año y Colaboración Regional Mexicano, reconociendo el triunfo de su hijo. ¡Felicidades hijo! ¡Qué orgullo! Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento, aquí sigues en el ruedo. Que no podrías presentarte hoy, que no podrías cantar tus propias canciones, que nadie te respaldaría y que bla bla bla. Esto luego de que su ex Izquera Universal iniciara un proceso para que no pudiera interpretar 10 de sus éxitos. Gretel Valdés iniciará sus quimioterapias. Luego de que la actriz Gretel Valdés se sometiera a una cirugía, perdiendo parte de uno de sus dedos, dio a conocer mediante sus redes sociales que iniciará quimioterapias, debido a que recibió los resultados de la biopsia. La actriz no abundó en más detalles, desviando la conversación respecto a que tenía un ojo irritado, por lo que los internautas le enviaron sus deseos de recuperación con comentarios como ¿Vas a salir más rápido de esto de lo que te imaginas? Te deseo salud y un abrazo. Sí habrá colaboración de Christian Nodal y Edwin Kass. Luego de haber pasado un momento a menos en los premios Lo Nuestro, se confirmó que Christian Nodal y Grupo Firme pudiesen trabajar en una canción juntos. Fue en un video donde se les puede escuchar a Edgar Barrera, compositor que ya no somos ni seremos de editar, ya se armó, por lo que puede ser cuestión de tiempo que escuchemos una colaboración de ambos artistas. Es importante decir que hace unos meses el mismo Nodal dijo que no trabajaría con Grupo Firme, ya que no le gustaba mucho la música de Edwin Kass, ya que no le gustaba mucho su música. A lo contrario de Edwin Kass, quien aseguró que él sí era fan de Nodal y que el sueño de cantar con él se derrumbó. Benito Rivers reaparecerá en último capítulo de Vecinos. Los miembros de la producción de Vecinos dieron a conocer que no hay momento ni programa que no recuerden Octavio Caña, actor aquecido a finales de octubre del 2021. Fue por eso que compartieron que tendrá una despedida oficial apareciendo en un capítulo. La producción no especificó cómo lograría dicho episodio, sin embargo acoplarán a la trama su participación, lo que llegará al corazón del público. Hay muchos internautas que piden ya dejen descansar en paz al actor. Omar Chaparro, quien fue karateka, desmiente que Alfredo Dami sepa artes marciales. El conductor Omar Chaparro aseguró que Dami no es cinta negra como lo ha dado a conocer en distintos momentos. Es importante decir que el intérprete de Pamela Juanjo fue campeón nacional de karate, desmintiendo incluso que exista un registro de cintas negras en México y que basta ver los videos para darse cuenta que el ex conductor de hoy desconoce el tema. Ahora sí que cualquier persona que sabe de artes marciales ve a alguien, tiene un conocimiento y se da cuenta si realmente sabe o no y yo te puedo asegurar que no es cinta negra. Es lo único que puedo asegurar. Punto a Isoo Chaparro. Gracias por estar en una emisión más de G.O. News. No olvides suscribirte, darle like, dejarme un comentario y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!